Hola a todos y bienvenidos sean ustedes con esta música de Chilardo maravillosa de fondo. Vamos a poner Vinny The Mask, que es como maravillosísima para empezar bien el feel. Vamos a hacer una cosa maravillosísima que se llama Reaccionando a Memes de la Comunidad. Los memes de la comunidad se ponen en un canal específico en Discord. La gente puede compartirme estas cosas y yo tengo una competición con ellos a ver quién gana. En el sentido de, ¿puedo descojonarme yo? Y eso significa que pierdo un punto yo o puedo no descojonarme yo, lo que significa que no hay problema. Veo que ya tengo dos puntos en el chat, no sé muy bien por qué. Me he reído de este de las gallinas de Rodrigo, pero no se vale porque es de la última vez. Pero si me lo marcan, le voy a dar al play, porque si me marcan las gallinas de Rodrigo, qué menos que lo podamos ver. Pero me parece muy mal. Me parece muy mal que se me haya marcado ya el primero. Veamos el de las gallinas de Rodrigo. Rodrigo, debí de comer a tus gallos ahí, ¿sabes? Toda semana. Son bien... a ver, son 3 por 5, 75, ¿no? 7 por 4 y a 5, poneme... sí, 1.300 pesos... 1.700 son todas las semanas de comida a los gallos de día, los tuyos. ¿Sabes, Rodrigo? Cuando pueda, pasar por casa. Yo le decía, Rodrigo, que le cobro 1.300 pesos porque cada 5 días son 7 por 5, 35, ¿no? Y agarro y le digo, está, digo, bueno. Y ahora voy a sacar una cuenta. Dije, son 15, 10 días. A 10 días, a un día son 35. Sacar la cuenta, a ver, que llega bien. A 500 pesos, a 100 pesos por día, 76, 3 por 6, 76, ahí va, está bien. El niño llorando de fondo es lo mejor, tío. El niño llorando de fondo. Me voy a hacer la vasectomía mañana. El niño llorando de fondo, tío, por Dios. Entonces, una cosa les digo, soy yo literal, ¿eh? Soy yo literal. No se hacen una idea de lo de letras que soy yo. Así que, menos risas que soy yo literal. Vale, bien, correcto. Ya veo links 0, chat 0. Perfecto. Déjenme que me meta en mi zen. Ya no hay risa, ya no hay de nada. Estamos serios. Estamos tranquilos. ¿A que sí, Magui? ¿A que estamos tranquilos? ¿Estamos tranquilos? Obvio. Aumento grito, choca. Contra la... Me he dicho, choca contra la tierra y muere millones de personas. Me entrañé el tiburón. Esto viene fatal para el Bitcoin. Efectivamente, 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 así. Efectivamente, así funcionaría. Sí, así funcionaría. Sácame. Este ya lo he visto, tío. Este ya lo he visto. Me cago en todo, que se menea. No, qué hijo de puta. Ay. Vale, que me cago quemando. Qué bueno la cámara quería. Y sácame fotos. Qué pelotuda que soy. Hombre, hombre. Con la puñetera pizza y mentira. Ay. Sonriendo. Pocas cosas. Pocas cosas. Pocas cosas. Más feas. Que estar así sonriendo como un gilipollas para una foto y que la gente no saque foto. Terrible. Hello. Este me va a ser de Ewan McGregor. Hablando de viejos sabrosos. Vamos a ver. Taking pictures of people that stop by. What about all the illegal drugs you do in your garage? Oh, there's no illegal drugs in my garage. Oh, yes, there is. And there's evidence of it. Hello there. Hello. No illegal drugs in my property. Hello, sweetheart. Fatal. Fatal. Pastor de día, sicario de noche. De día le salió a Dios. Y en noche los manda. Conoce, hijo de puta. Lo estaba leyendo y yo, bueno, supongo que un día más en Latinoamérica. Y ya he leído el comentario de Debbie y me ha pillado con la guardia baja. De día les habla Dios y de noche los manda a conocerlo. ¿Cómo es rec? ¿Cómo es rec? Mi deber no es juzgar a los furros. Es el deber de Dios. El mío es enviárselos con la espada así. Y ya está. La caiga con... A ver. Ay, puto tic-toc. Moody, nos vamos a acabar muy mal tú y yo, ¿eh? Philip died today. Yes, I know. Queen Elizabeth lost her husband and her passing. That's true. I choked on my own spit. I know, I know. No lo pillo, es una broma de incesto, Puchi. Es una broma de incesto. Dice que ha perdido a sus... No voy a caer en tu trampa. No voy a caer en tu trampa. Pa' mono. Mi hijo. Pa' ñeri. Me levanté con tremendos sueños allá. Dije, ta' ñeri. Así no encargo una enteja para la duro. Me pegué cuatro tiritos, dos en cada napo. Pa' ñeri. Quedé eléctrico de lo duro que estoy. Sabía. Así el corte re duro, mal. Algún alma caricatica, así que, pum, que quiera así como que laburar acá conmigo, a ñeri. ¿Eh? Hay una banana y una manzana de espagas allá. Corté. Alguno se está aburrido, pum. Y yo, bueno, ñeri, lo vas a buscar. Ahí se me sube a mi boca. Y vamos mirando un poco de nena, un poco de cosas, pum. ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Una verdura, dos verduras, tres verduras? Y está ahí, ahí, pum. Encara una teja porque tengo una dureza a medio. Y si tiene alguna bolsa, alguno de lo que lo voy a pasar a buscar, que la traiga. Ya sabés, ñeri. Va para ahí, hasta no quedar como una roca en un par. ¿Pero en qué idioma está hablando? ¿En qué idioma está hablando? ¿En qué idioma está hablando este señor? ¿Qué haces, Argentina? Joder, tíos. Me van a contar, cuando sea una broma argentina, o sea, cuando sea argentino, o cuando sea uruguayo, me van a contar la mitad, la mitad de un punto. Dios mío. ¿Qué idioma está hablando? Sí. Ay, por Dios. El lince, ¿cuándo va a reaccionar a memes? Espérate. Voy por un kimono. Voy por... He quitado ese, ese no. Voy por un kimono. A ver, por poder me podía pillar una chaquetilla, pero hace calor. Hace calor. ¿Dónde está mi cam? No voy a poder porque no sé. Es... Oh, aquí, cam vieja. Aquí, 6, 3, 3, 3. Voy para allá. No me quiero poner una puta... No me quiero poner una puta chaqueta, tío. Hace calor. Supongo que si tengo calor... Supongo que si tengo calor, me reiré menos. Me hará menos gracia eso de reír si tengo calor. Así que... En fin. Magui, no me mires así. Es trabajo. Lo prometo. Es un conjunto de imágenes. Bueno, puede ser un conjunto de imágenes. Puede ser un conjunto de imágenes, pero yo puedo, ¿sabes? O sea... Puede ser un conjunto de imágenes, pero yo puedo... Yo puedo querer... Yo puedo querer tener un poco, ¿sabes? Tener un poco el... También la... También la... También la... La... La guisa, vamos a decir. El lince... De todas formas... ¿Esto es un lince o es un caribú? Digo, un caribú. Un... ¿Es un lince o es un...? No, no, no. Cerca, pero no. Cerca, 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 pero... Cerca, pero no, gente. Cerca, pero no. Cerca, pero no. Cerca, pero no. Cerca, pero no. ¡Neilin! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Lo que sí que tengo son los vaqueros... Los vaqueros estos destrozados. Esto... Esto... Esto sí que... Esto... Esto... Esto sí que no lo has acertado, ¿eh? ¿Eh? ¿Tan listo que eres? ¿Tan listo que eres? Los vaqueros rotos, ¿qué? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eh? ¿Eh? Eso no lo has acertado. Me cago en todo. Vale. ¡Horror! Dice... Estoy convencido de que no has leído suficientes artículos sobre el impacto medioambiental del juego Fantavision de PS2, que el juego Fantavision de PS2 tuvo en nuestra generación. Dice... ¿Qué mierda eres? ¿Qué mierda eres? Supongo que esto... Porque es una mujer porque tiene el este, ¿sabes? ¿De quién mierda eres? Nunca habría funcionado entre nosotros. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a discutir... ¡Hijos de puta! Tengo que ir a dis... Si lo tradu... Si lo estoy traduciendo, no vale. Si lo estoy traduciendo, no se cuenta. Ahora sí, disculpas. Tengo que ir a discutir en internet sobre tremendas monas chinas. Y dice la otra... Así que así es como se siente, que te ataque un vampiro psíquico. ¡Ay, Dios mío! ¡Horror! Leonardo y Francesco. Parían asado de fin de año. Vamos, no me cansé. No sabés lo que pasó ayer vos, pariente. Nos juntamos con los pibes. Va a ser un asado de fin de año, no sé qué. Vos vamos a juntarnos, sí. Dale vos, vos sopele, dale, pumpa. ¡Tapín! Salió la foto, no sé qué. Y pañer. Y compramos como cinco bolsas de cinco. Estábamos asando, no sé qué. Todos nos miramos así. Bueno, sale, sale la foto, sale. No, pero chicas, no. Bueno, está. El tema que salió la foto. Nos partimos el napo, pero mal. Estoy re duro todavía, sin dormir. Estoy re zarpado. Pañer y no sabés. Mi corte está. Entramos a tomar, entramos a tomar. Ta, ta, pero un saque solo, no sé qué. Pa, nos pegamos un saque. No, pero para. Para el otro napo. Pa. No, pero para. Una linita y ya está. Pim, pum. Y ahí arrancó la locomotora del sabor y no paró más, ñer. No sabés. Pa, no, re duro estamos. Todo el asado quedó, no comimos nada. Nos quedamos mirando la cara. Pa, estamos todos re duro. Ni hambre tenía, ¿sabés qué? No nos bajaban ni las aviones que tiraron la torre gemela. Oh, pariente. Bueno, tal, era para decirle eso. Un beso grande y felicidades. Aguante la merca. Qué putísimo desgraciado. Qué putísimo desgraciado. Por favor. Este, este, vale. Vale, es este de aquí abajo, eh. Es este de aquí abajo. Es este de aquí abajo. No se vale, no se vale. He bajado, he visto la thumbnail y es una de mía. O sea, no voy a poder. No voy a poder. Hola, Sebastián. Te habla Silvia. Mira este... Pero podéis, podéis, podéis dejar de, podéis dejar de mandar putos vídeos argentinos, gente. Ya, ya va, ya vale. Ya fue. Ya fue. Hoy, este, se ve que comiendo me tragué el diente. Bueno, cuando vaya de cuerpo me imagino que saldrá el diente. De ser así, me podría ir el miércoles, este, te espero hasta el último momento. Total, sería pegarlo. Este, bueno. Un beso. Hasta luego. Hola, Silvia. Te habla el ayudante de Sebastián. Una cosita. Si te sigue agarrar diarrea, ponete en el ojete un colador, porque si no lo vas a perder al diente, ¿sabés? Hola, Silvia. Te habla Sebastián, el dentista. Escuchame, lo único que te pido, cuando me lo traigas, sacale todos los oretes que tenga alrededor, ¿eh? Y yo te lo pego. Hola, Silvia. Te habla Sebastián de nuevo. No comas choclo, porque si no, no lo vas a encontrar en la puta vida, ¿eh? Ojaldre. Ay. Ay. ¿Pero qué le pasa a los argentinos, gente? ¿Son así de verdad? Es que no, o sea, por favor, por favor, esa mujer lo está pasando mal. Le falta un día, así que, por favor, son médicos, no pueden ir así con la vida. No, no. Dios mío. Por favor. No comas choclo, que hijo de la grandísima puta. Dios mío de mi vida. Así es banda, la verga. Niña, no, por favor. La verga nos trajo y la verga nos va a llevar. No, niña, no. 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 Aléjese. Aléjese. Abuela me va a romper el corazón. Ay, por Dios. Vale, ya con Argentina. Abuela me va a romper el corazón. Gente neve, gente neve, gente neve, gente neve. Abuela. Ah, me hace mal. Ah, wey, pero estoy viciando. Estoy streameando toda la cámara ahí, te veo que estás desnuda. Ay. De aquí a la próxima, si es argentino, cuenta la mitad. Cuando el Pokémon llega a nivel 100 y no come nada, que no sean caramelos. Mira, Magui, son como tú. Ay, son igual que tú, Magui. Igualito. ¿Qué? ¿Por qué? Sucesos no. Sucesos no. No me ataquen en el periodismo. Argentina y periodismo juntos, no. 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 Realizaron un pacto de amor suicida. Ella se envenenó. ¿Qué? Es que, gente. No. Por favor. ¿Cómo os odio? Realizaron un pacto de amor suicida. Ella se envenenó. Él se arrepintió y vive. Joder, tío. Joder. Me cago en todo. Entre este y él mataron a dos personas. Murieron dos personas y un boliviano de la vez anterior. Es que, de verdad. Por favor. Crónica no. Ay. Dios mío. A ver. Esto es fútbol. El fútbol no. El fútbol no. Ya está. El fútbol. No me gusta el fútbol. Esto no va a conectar. Y aún más. El fútbol. El fútbol no. El fútbol no pasa nada. ¿No pasa nada? No pasa nada. No. No es de Argentina Ya está, ya está, no pasa nada Pobrecillo, pobrecillo realmente Pobrecillo, pero Ya vino Monterrey A ver Terminó la búsqueda, aquí construiremos una ciudad Donde podamos vivir libres Gobernar con justicia Y cultivar campos de cáñamo para hacer cuerdas y mantas Y casarnos con nuestras primas ¿De qué habla hacer vivir? ¿Por qué casarnos con nuestras primas? Porque están muy bonitas ¿Que no eres el objeto de este viaje? Por supuesto que no Pues yo no voy a vivir en un pueblo donde no haya libertad de casarnos con nuestras primas Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Más probabilidad de crítico o fuertes Ya está, ya está ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Más probabilidad de crítico o fuertes Y guantes adorables y fuertes que parecen huellas de oso ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Otra vez? ¿Again, por favor? ¿Vosotros sabéis lo molesto? ¿Lo molesto? ¿Lo molesto? ¿Qué es? Ver esa cara 50 veces al día Cada vez Que hace algo bien Pone una cara como diciendo No es para tanto Al fin y al cabo Es sencillo Lo he podido hacer O sea Una vez Otra 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 vez De aquí Menos Los momentos maravillosos En los que la profe dice Awww Mal todo Mal todo No pod... No pod... Dolido me encuentro Dolido me encuentro Cuando el profesor de piano Por favor Le mete el dedo A la menor Equivocada Y... Dios mío Dios mío Os odio Os odio Os odio Os odio Hey cutie Hey What are you doing later When I go to dinner? Sorry I don't do dinner You don't do dinner? No Why? Because I have a boyfriend That's too bad I don't usually ask twice But um... Is that your tank? Fuck yeah It's my tank Well there's a bar down the road There's a what? A bar down the road When I get a drink Oh so now you're interested I like tanks Well... No tanks That's your car Yeah that's my car AHHHHH 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 Terrible cada segundo de esto Terrible cada segundo de esto Este señor hace honor a su nigne Dios mío de mi vida Pero está bien Está bien porque como es Es como cuando acabas de comer Y te tomas un Te tomas un sorbito de lo del limón Que te limpia el paladar Igualito Así que Así que correcto Eh... Nooo Nooo No le no 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 lo voy a No le voy a dar play a esto No le voy No le voy No le voy a dar play a esto No 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 sé si yo le puedo poner subtítulos Para el que no No sé si yo nunca podía trabajar entre nosotros Así que lo que queríamos No podía ser No porque eres un rabito Pero porque eres negro Me cago Me cago en Ghost Stories Me cago en Me cago en Ghost Stories 50 millones de veces Me cago en Ghost Stories 50 millones de veces Me cago en este puto anime de mierda Y me cago en todo ese cabuno De los dobladores que se inventaron En el puto guion Dios mío de mi vida No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué acaba de pasar? Esto es un anime de mierda Que no le gustó a nadie Que lo llevaron a Estados Unidos Y dijeron Haced algo Y lo vieron y dijeron Pero este anime es una mierda Y dijeron Ya bueno Tenemos que venderlo Y dijeron ¿No lo podemos inventar? Dijeron Sí Y pues salió Ghost Stories Que pues eso Hay cosas maravillosas Como Tócame Tócame más fuerte O Nunca funcionaría entre nosotros No Porque seas un conejo Es por Porque eres Ya saben O Una persona Que coge Una revista La lee Y dice No entiendo nada de esto Está todo en chino Estando en Japón Es Pues bueno Pues eso Se lo inventan Absolutamente todo Bastante bonito El NPC favorito De la party Voy a cambiar el mundo La party Para mejor ¿Verdad? Para mejor ¿Verdad? Ya está Ya está Ya está No es basado en hechos reales Eso Es Con la calma De los creadores de Mueren dos personas Y un boliviano Llega Manchita El gato Que no baja Manchita Rompió la cuarentena Y no puede viajar Manchita Vio la cuarentena Y se tiró por la terraza Le ofrecen Picada Para bajar Manchita Los Cinco días Más difíciles De mi vida Manchita Historias Mi niña Manchita El gato Peronista Todos somos Manchita Manchita La historia De un país Mano a mano Con Manchita He visto todos Y no pasaba nada Pero cuando he visto El gato Peronista He caído Cuando he visto El gato Peronista He muerto Y a gusto Estás tú ahí Voy a tener Que traerle Unos whiskas Y echárselos así Como si fuesen Uvas a un romano Madre mía Cómo vamos Mal ¿No? Eh, eh, eh 10-13 Bueno, todavía Por remontar Todavía por remontar Gan I might have The Star Wars Lego set Death Star But can you Chug a sparkling Water And not burp? Oh my gosh What do I do What do I do? No puedo 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 Ay, Dios mío ¿Por qué los hombres mueren menos? Los hombres Dos puntos O sea, es que Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Vale Spanish es El español Es un idioma Maravilloso No dices Te quiero en español Dices Yo quiero comer culo Que se Que se traduce a Eres La luz de mi vida Es tan bonito Dependidamente Señor Le hago una pregunta rápidamente ¿Por qué se pasó el semáforo en rojo así? Lo estábamos viendo ¿Por qué lo hizo? No sé De pronto me gusta la adrenalina ¿Pero no cree que es un poco irresponsable? Más allá de la adrenalina De pronto Pero si yo siento que en mis límites me mantengo bien De pronto no soy imprudente Y si yo le hago una pregunta Y si llega un conductor Dios no quiera Lamentablemente lo llega a atropellar ¿Qué pasa ahí? Todos en algún momento tendremos que morir ¿No? ¿Pero usted le parece una respuesta válida? No Pero es mi respuesta Bueno Le agradecemos Pero igual Tenga mucho cuidado Porque también Hay que preservar la vida de otras personas Por ejemplo La de los conductores Pedí el casco Pero no me ha llegado Ya lo pedí por internet Bueno listo Que esté muy bien Feliz día Y lo invitamos entonces A que respete también Las señales de tránsito Carolina Todos somos Todos somos Todos somos él ¿Qué? 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 ¿Qué impunidad ante la vida? Es una cosa bárbara ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo he aguantado Pero no Lo he aguantado Pero no he podido Gente Lo he aguantado Pero no he podido Harto de comer milanesa Entonces es un pelotudo Aguante la milanesa Gato Lo he intentado Lo he intentado De verdad que lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Pero es que Taringa Entonces es un pelotudo Taringa Es que Les dejo mis 10 Les dejo mis 10 Dios mío Dios mío Buena Buena mezcla Buena mezcla ¿Sabes? Buena mezcla Del buen Buena mezcla Duende tuneado Entiendo Mejores frases de Goku Deberías llamarte linda Porque eres muy linda Joder ¿Me la follo? ¡No me vengo! Te amo Mi vida ¡Maruto me la pela! Mi niña basada Mi dulce basada Me siento en las nubes Cuando tú me basas Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Soy el más perrón aquí Me da una Play 2 chipeada Por favor ¡Sala verga! ¡Qué basado! Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos ¡Sala verga! ¿Qué? Otakos Eh Tú mencionó ¡No! Le he invocado He dicho otakos Y le he invocado Estaba bajando tranquilamente Por mi página de Twitter Cuando Buscando algo intelectual Cuando me obligas A matarme a pajas No sé de qué me hablan No sé Digo 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 Curiosa situación Curiosa situación Se ha dado con Dumenzi Y su comunidad No 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 Dice literalmente Pollas grandes En la tripa De sus hermanos Y luego después Sustituye con Gato Dice ¿Qué palabra se supone Que está sustituyendo Gato? ¡Hostia! 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 Funciona muy bien Cuanto más lo ves Mejor funciona Lo ves y dices ¡Pedofilia! Pero luego Le das vueltas Y dices ¡Hostia! No, no tiene por qué Se especifica ¡Joder! ¡Joder! Cuanto más Cuanto más lo ves Mejor funciona Cuando YouTube no funcione más Y links Abra OnlyFans Las lágrimas Que lloro hoy Serán el lubricante Para las nachas Que golpearé mañana Sí que caía bien Una buena golpeadita De nachas A ver ¿Qué estás escuchando, hijo? No creo que te guste ¿Por qué no? Me gusta esta nueva generación de música Necesito una copa Necesito una copa Necesito una copa No voy a señalar Pero todos sabemos A quién se está refiriendo ¿Qué clase de degenerados Se tocan Mientras miran Mientras miran dibujitos Y esta señora pone La cara ánimo Voy a decir dos cosas Voy a decir dos cosas Uno Lávense Y dos No Me voy a sentir No me voy a sentir Dado por aludido He visto He visto al Bromas debajo He visto al Jajas debajo Y ya tengo miedo De abrirlo Ya tengo miedo De abrirlo No me voy a sentir No me voy a dar por aludido Porque todos ustedes Son iguales O peor Al menos yo Busco contenido En el que nadie es menor Y es consensuado Y eso ya Me pone Por una Por una micra Me pone por un poquito De superioridad moral Lince Pero son furros Son furros Pero Mayoridad y consensuado Valida sea Ya está 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 Yo ligando Ya vi que te gusta Spiderman Dime tu historia completa a ver si eres muy fan Jaja o eres poser Pero contéstame rápido, no quiero que vayas a buscar en Google Qué poser Estás bonita pero eres poser Pero te perdono si aceptas ser mi novia Y me dices buenas noches, hombre araña Joder, socio Mira que pienso que yo soy un puto desgraciado ligando Pero ahí, pero, pero El, el El listón se ve que no está muy alto, ¿eh? Hostia puta Madre mía ¿Mi sueño es exportar queso al extranjero? Au Mi sueño es exportar queso al extranjero O sea, entiendo que si Que lo he entendido Que lo he entendido Que lo he entendido, no se rían de mi como si fuese subnormal Que lo he entendido Si exportas Lo estás llevando al extranjero Que lo he entendido Que lo he entendido Que lo he entendido Hostia Que lo he entendido Pero, pero O sea, lo estaba mirando Digo, no sé si la broma es Que es, que es droga No sé si la broma es que Esto no, que no es una balsa de verdad No sé si es un chopeo No sé si esto es el fondo del window O sea, estaba mirando la broma Más allá de exportar queso al extranjero Me he reído del No me he reído del meme Me he reído del chat Que el chat estaba ya ahí Ja, ja, lince Madre mía Que retrasado eres Coño Sabía lo que estaba diciendo Joder I hate when people underestimate my fastness I'm fast I'm so fast You couldn't even comprehend how fast I am God damn it What is your problem? You're going to ruin my fucking fan Odio a mi generación Odio a mi puta generación Odio a mi puta generación Odio a mi puta generación Buscando precio del alimento de la perra Encuentro esto muchacho Perros veganos Alimento para perros Veganos Explícame en qué momento de la vida En qué momento del razocinio de un perro Se vuelve vegano Que le tiraste una costeleta y dices No flaco ¿Me podés tirar un pedacito de rúcula con zanahoria? Porque me revolví vegano Andate a la concha verga de tu madre 750 pesos Yo le he hecho una vez a mi perra Me mira con una cara como diciendo ¿Qué mierda haces la concha de tu madre? Vegano, un perro vegano Comprate un háncer La puta que te repario Iba a preguntar Iba a preguntar Iba a preguntar, gente ¿Cuántos son 750 pesos argentinos? Pero claro, no sé de cuánto es este vídeo Entonces la respuesta puede variar tanto ¿Cuánto es aprox? ¿Cuánto es a día de hoy? 3-4 dólares Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo ¿Será que son todos aquí una banda de sensiblones? Porque vamos Estamos aquí yo Nico, Nico, me cago en sus putos muertos Estamos aquí llorando todos los días Todos A ver Ay, Dios mío Entiendo No, por favor No 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 El segundo accidente de tráfico de popa en una semana No Pero ¿por qué son así de juegos de puta? Dije, digo Lo he pasado Digo, esto Si no es un meme argentino Proviene de una mente argentina Y efectivamente Dios mío Qué horror Yo Fío Fío Si me lo maman bien mamado No confunda la amistad con el negocio No se fía Gracias por su comprensión Entiendo Esta es la versión La versión del Chad y del Virgin Pero Pero a lo ¿Sabes? Pero 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 a lo otaku ¿A dónde van las cosas que desaparecen? Okuyashu Uff Siempre me he preguntado ¿Dónde aparecen las cosas que hago desaparecer con The Hand? Pero como se me dice Acabo con Jaqueca cuando pienso en algo Ay cabrón No mames Váyanse a la verga No, espérense Espérense Esto es en serio Entiendo 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 Perdónen que no lo haya puesto en pantalla grande Pero me banean Me banean de la vida Oye amigo Es cierto que eres Es mal Válido Sí Pero tengo mejores calificaciones en mi cole También puedo hacer muchas rocas Y tú puedes hacer Caminar No entendí Ay Qué gracia tienen Robar Crear otro universo Más tierra Más agua Dominar el mundo El in Basadísimo Basadísimo El ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tonto este? No sé No sé No me acuerdo cómo se llama El Tyson este Pero está basadísimo Está basadísimo Basadísimo Es un superhéroe Es un superhéroe ¿Por qué? ¿Por qué ser amigable? ¡Ah! ¡Me injetando! Cuando puedes ser invencible ¡Los guardos! ¡Los guardos! ¡Levanta las manos! ¡Los guardos! Me gusta el humor Me gusta el usar el humor Como herramienta Para facilitar que la Me gusta el humor Me gusta el humor Me gusta utilizar el humor Como herramienta Para enseñar Y ayudar a la gente Que vacune Evanda Me compré ropa en Shane Y cuando Me la estaba probando Me sentí bien Dios Mi novio dijo Que me parecía Shaggy con bubis ¡Ah! Basadísimo el novio Basadísimo el novio Dios mío Basadísimo el novio Por favor Madre mía Yo 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 O sea Ya está Ya está Acaba parranda En Acaba parranda En carbón Andaba prendido Causa de indigentes Incendio Con Solventes Uno se echa musca Frente a la ceda Dio la vida Pero no el coche ¿Pero de ¿De qué país es esto? ¿De qué ¿De qué país es esto? Dios mío Dios mío Sáquenles De Latinoamérica Por favor Madre mía ¿Dónde fue Mark? Fue a comprar Ocean Gente Gente No quiero Gente Gente ¿Qué es Ushono? ¿Qué es Ushono? ¿Qué es Ushono? Díganmelo No lo sé ¿Qué es Ushono? ¿Qué es Ushono? ¿Qué es Ushono? Ah ¿Qué es Ushono? ¿Qué es Ushono? Esta Entiendo 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 Muere como leyenda Entiendo 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 traídos de monterrey al mundo moonlight fatal fatal vamos a ver vamos a ver otra vez la caída de edgar en 2021 que no me está dejando eso lo pregunto hay gente probablemente haya gente viendo este vídeo hay gente hay gente que hay gente hay gente que probablemente esté viendo esto que no estaba vivo cuando edgar cayó o sea que cuidadito eh cuidadito viva cristo rey verás tú a este vídeo es privado vaya hombre supongo que no podemos verlo quiero este cartel para avisar a todos los users de desmotivaciones que voy a dejar atrás mi antigua foto de perfil de john lennon y la reemplazaré por la de verde del juego gears of war el cual es un cachondo mental sea cual sea el momento y encima es fuerte e inteligente lo cual se adapta bastante con mi persona simplemente aviso para que me reconozcáis mis amigos de desmotivaciones entiendo 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 visto 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 correcto corre apuntado apuntado de locos de los apuntaditos vale ok es que bob es asexual entonces claro bob es asexual y pues no sabes no 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 le puedes seducir con las culonas porque no porque no no funciona el bueno dicen que dios no ha castigado peces pero a bob le pasó y el hombre más sabio que existió no quiero leer esa mierda no quiero leer esa mierda el hombre más sabio que existió la humanidad sólo significará cuando existan los juegos porno en multijugador no voy a comentar porque daría más información de la que debo de cosas que no debo que no debo comentar como las puertas del infierno anuncian tu llegada pero adiós être monが好き oHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH я veu beafu ¿AAH eee taim20g ¿ahahh ooohh!? Pille, pille, pille la yo-yo referencia. ¿Y ustedes? El programa número uno de la televisión humorística. Este es el programa número uno de la televisión humorística. La rosa de Guadalupe. La verdad es que dio bastante miedo, dio bastante miedo el capítulo de la rosa. Tengo ganas de ver el de los Emos. Tengo muchas ganas de ver el de los Emos. Correctísimo. Corre... Ya fue, ya fue, ya fue. Caballo ataca a una nube de gas. Ah, no, es una máquina de bolas de chicle. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Son dos y uno tiene un piercing en el pezón. ¿Qué está pasando? Lince no vio un chum... No. Regular show. Nunca lo vi. No, vi medio episodio y dije, buf. Estoy mayor. Y lo quité. Qué horror. Por favor. Pablo es un tipo normal, excepto que puede ver 30 minutos el futuro. Mundial de ajedrez. Pablo Kasparov. Hijo de p***. Empiezo en la concha, tar Boost. Es... ... Hijo de p***. Ay... Por favor. bueno, la super oferta voy a aprovechar ahora que Magui me ha devuelto el espacio del ratón, la super oferta de Nintendo, Game de 70 pasa a 60 y de 60 super oferta pasa a 60, tapando una pegatina que probablemente fuese a 60, gracias por tus super ofertas en este juego de hace cuánto, 4 años, muchas gracias por tus ofertas del juego de hace 4 o 5 años Nintendo, te queremos links al ver los números de Judgment bien, que son 17 años más puedo empezar de nuevo no va a ocurrir no va a ocurrir Disney, no eres muy pequeño mamahuevo, no puedes ser tan agresivo te doy 3 para que corra y ya van 2 putas ratas de mierda ay Dios mío me, me me duele vale, no es un vídeo sí, sí lo es me duelen me duelen las bolas dos días hace dos días una chica me estaba cabalgando intento e intenté llegar intenté intenté llegar intenté llegar para darle un spank y fallé y me di y me di en las pelotas literalmente lloré entiendo 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 creo que necesitas necesitas tener cojones para entender esto oye oye Álvaro soy yo literal tío oye Álvaro se ha quedado todo en mi casa contesta ay soy yo no pobrecillo pobrecillo tío pobrecillo 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 soy yo tío soy yo pobrecillo pobrecillo las ventajas de pokémon dragón vale ya veo por donde vamos hada le zumba dragón hielo le zumba dragón dragón le zumba dragón también en efecto estudiantes de filosofía o sociales se baña el resto del grupo aquí no aceptamos a machos de derecha dios mío dale al vídeo a las pelotas ah no había acabado me gustaba me gustaba más simplemente la me gustaba más simplemente la simplemente el textito pero bien 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 platinum ultra sex otra yo yo referencia creo que es una marca de condones ¿no? Platimo creo que es una marca de condones ¿no? Made in China tiene que ser tiene que ser una banda de condones bueno en China no sé porque cuando estuve en China sí que es verdad que en el hotel vi que había preservativos pero tampoco me puse a mirar pero cuando estuve en Coreita vi que había preservativos en el hotel si alguna vez van a Corea y dicen voy a zumbar como nos hace una idea consejo de amigo llévense sus propios condones hoy me levanté hoy me levanté re loco ay por dios parad ya parad ya cago con mi compi Mateo que anda Mateo hoy me levanté re loco ¿por qué Mateo? porque si entiendo 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 gracias señor ¿cuál de los dos? o ambos cuarto de escuchar bachata cuarto de escuchar bachata zona en Thai cuarto de opinar sobre bachata gaming room tortura de clip y teta el cuarto y teta el cuarto bien 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 me gusta el cuarto de opinar sobre bachata especialmente especialmente ya se fue el heavy pongan bachata Dios mío nadie comprar casas en el 2021 300.000 new listing coming soon sí joder es un poco es un poco así es triste pero es un poco así ¿cómo se siente el ver cómo se siente el ser un streamer popular? ay algún día algún día hay que hacer hay que hay que hay que hay que comprar la hay que comprar la hay que comprar la piscina hay que comprar la piscina dicks pizza of dicks pizza not sure how much dicks you can handle no sweat because even our smallest dicks are 10 inches long pardon there's a bunch of dicks at your door we deliver so get off your computer and eat dicks for more information click here it's big and it's gooey it's saucy and it's chewy what's in my mouth it's gotta be dicks gracias dicks gracias no 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 momento pana tío no momento panísima no 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 dios momento panísima tío no no verás cosplayers en twitter es el chat de ti pero 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 por favor pero por favor primero intimidad segundo bondry pero por favor pero por favor maggie me están haciendo bullying diles algo oye hijo de puta ayer te besaste con mi novia primero que nada buenas noches segundo nuestra novia ay recordatorio de que recordatorio de que encerrarte de ti mismo para evitar poner en peligro a otras personas es decir encerrarte por sabes encerrarte para evitar tengo una chaqueta negra no te me acerques mucho que tienes pelo encerrarte por el confinamiento es una yo de referencia cierto es tío no quiero darle a esto coroner 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 still trying to determine the cause of death and whether she was already dead when the truck hit her we have new information now also on the plane crash KTVU has just learned the names of the four pilots who were on board the flight to 14 when it crashed we are working to determine exactly what roles each of them played during the landing on Saturday the investigators will watch ahhh ahhh hijos de puta no hay cosas hay cosas con las que no se puede bromear joder los fuego rangers también les pasa pero otra vez con esa pregunta Kimberly no sé que yo ponche no sé no o sea vivamos el momento no tenemos siempre responde lo mismo no pero no tenemos por qué ponerle etiquetas a esto ¿entendés? nos estamos conociendo pero hace dos años que estamos saliendo fuego ranger verde uy mira nos pararon Buenas noches, caballero Buenas noches, oficial Documento y cédula verde del auto, por favor Aquí mi compañero le va a hacer el control de la alcolemia, por favor No, el control de la alcolemia no lo puede hacer No, pero usted no se puede negar al control de la alcolemia No, ya sé, pero no Por favor, sople por la cánula Bueno, bueno Por favor, sople por la cánula Es que no lo puede hacer Bueno, yo les avisé ¿Vivamos el momento? No ¿Qué somos? Y me lo dices ya Instantáneo Ah, no, vivamos el momento ¿Qué vivamos el momento? No se vive el momento ahora Maldita sea, contesta la puta pregunta No soy furro, pero Veo que puedes destruir un planeta entero Pero no mi fe en Jesucristo No te burles de mí Veo que puedes destruir un planeta entero Pero no mi fe en Jesucristo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Indeed Eh... Eh... I swear if you pull another one Because these nuts are in your mouth Mega L Mega That's in your mouth 200 points I'm about to 200 pump these balls in your mouth I love this Es suficiente, es suficiente, es suficiente Es suficiente, es suficiente, es suficiente Es suficiente Es... Hizo pique aquí Hizo pique Más te vale, lo siento Más te vale sentirlo Lo siento por poner esta bola en tu boca Aquí hizo pique Aquí hizo pique En... ¿Sabes? Aquí, en el 10 hizo pique Y es un minuto entero Es un minuto entero Hizo pique en los 10 segundos No pasa nada, gente Curse, cringe, alzo, al... Asco alert Si vale, ha dado que sí Bueno, ha sido Lara O sea, que esto es culpa de Lara Verás Dime que tienes un hijo adolescente Sin decirme que tienes un hijo adolescente I'll go first Aja 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 Cuidado, cuidado que te apuñala con eso, eh A Vale Relatable 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 Es un castillo con una mamicic Y tres góticas culonas Relatable Relatable Ya está, ya está Veloy Toria Rafa Nadal Y recordar a otros héroes de deporte Que vienen al animato Volver a estudiar De la petanca No se puede vivir Hace poco volvió a Twitter Y puso He vuelto Y explotó Twitter Literal explotó Twitter Fue bastante bonito México Oros Contes Oigan, pueden decirle a la maestra Que hay balacera En mi pueblito mágico Y el internet se nos fue Pueden decirle a la maestra que hay Balacera en mi pueblito Mágico, que traduzcan Por favor Traduzcan Tiroteo Ah, balacera, balacera Balacera en mi pueblito mágico Y el internet se nos fue Terrible Terrible por la realidad social Y terrible porque un tiroteo Dejases internet Puede que si trabajases duro Fueses más allá de tus límites Nunca utilizases días Por estar malo o de vacaciones La compañía, la empresa Te noticiaría Y te diría Entiendo, entiendo, sí Sí, sí, sí Es que le puto odio, tío Es que le puto odio Es que le puto odio Es que le puto odio Te lo prometo Es que le puto odio Es que le puto odio No puedo No puedo, de verdad No puedo Ah, Jager, no, Jager ¿Cómo se sujeta la varita a Latinoamérica? Jager, no Así se sujeta en China, la varita ¿Cómo se sujeta en Latinoamérica? Así Te queremos, Jager Eres nuestra luz al final del túnel, Jager I am not enough for you ¿No soy suficiente para ti? ¿No soy suficiente para ti? Of course, baby girl If it made you uncomfortable, it worked But if it made you horny, it also worked Relatable Relatable Dice, no soy suficiente para ti Y el otro, claro que lo eres baby girl Y el otro se queda así tal Y dice, si te ha hecho sentir incómodo, funcionó Pero si te ha hecho sentir cachondón, funciona también Bastante relatable Yo viendo Dragon Ball en una página pirata, el capítulo ¡Sáquenme de Venezuela! Eres fuerte Pero Cristo lo es más Bonito, bonito Argentinos cuando el dólar bajó un peso La inflación Un francés jamás desaprovechará la oportunidad del asco Ejemplo Ser buena persona Ser buena persona Ser buena persona O matar a plebeyos Pum Matar a plebeyos Cerebro galaxia en el marketing Spoiler Jacobo Spoiler Jacobo ¿Qué está pasando aquí? Sí, vale He dicho que sí A ver Algo me dije Que serás la mujer de mi vida Estoy embarazada de tu primo Jacobo ¿Embarazada? Entre Tu instinto juega en otra liga Entiendo A ver, a ver A ver, yo le daba a Jacobo también O sea, normal Cuando te reacciona el subconsciente Alejandro Madurano dejando que repercute en mi ano Observémoslo Inhalo Ahora Estiran las piernas Y abro el pecho Y exhalo Doblo las piernas Yendo hacia atrás Estiro las piernas Abriendo el pecho Cierro las piernas Yendo hacia atrás Con calma Respirando profundo Dejando que repercute en mi ano En mi ánimo Cuando el estado anímico Está elevado Dejando que repercute en mi ano Dejando que repercute en mi ano No te preocupes No te preocupes No te preocupes Tienes Tres cosas en esta vida Tres cosas importantes Primero Eres alto Segundo Están mamadísimo Y tercero Si haces yoga El 90% Van a ser mujeres O sea O a lo mejor no O a lo mejor no tiene nada A lo mejor no Si somos Si somos Si somos Si somos Ya no los hacen como antes Tío Ya no los hacen como antes Hay algo Hay algo en el anime De los 90 Hay algo O sea No veo anime Pero vería anime De los 90 Si volviesen a hacer anime Así Lo vería Dios mío Dios mío Ha sido un placer Señor Ah sí Ha sido un placer Un día podemos volver a vernos Y tomar un picnic Ah sí Claro Pum No creo que No creo que quedasen para el picnic Dios mío Dios mío Streamer Me ayudarían mucho Donándome un dólar Gente de Europa Dale No es nada Argentinos ¿No querés que te regale un auto también La reconcha de tu hermana? No 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 O sea Quien es de latinoamérica Barlo Gandalf Ah Gandalf Banda for me Ay Gandalf Gandalf Grey El white Dios mío Año 2069 Fans Nintendo Perdón por el raso Metroid Prime 4 No tienen ni el PNG ya tío Es que es tristísimo A ver Eh Kinky girls getting a vanilla boyfriend Mujeres kinky teniendo un novio vanila Verás No funciona No funciona No funciona ¿Dos en work? Está rompido A ver Puedo Puedo darle a Lo puedo descargar y abrirlo Pero no quiero Descargarle y abrirlo Lo pueden pasar por el chat Te he apretado discords Maybe Ahora que hiciste cabrón Nada El de abajo funciona Ok Pero podemos hablar de lo atractivo Que es ver a un chico Jugar a la play Que iba a la compu Pero cubrime o me cojo tu abuela La c*** Concha de tu madre Sí, o sea Igual es que es muy tal Vaniga peor No sé qué Ah, no O sea No sé Sin más Juzgaría Pero no Pero no tal Place the cooked beef patties On the burger bun Add another patty Add another patty Add butter Add cheese Add cheese Add more patty Add butter Add cheese Add cheese Add more patty Add butter Add cheese Add cheese Add another patty Add butter Add cheese Add cheese Add another patty Add butter Cheese Add another patty Cheese Add another patty Add another patty Add another patty Me está haciendo daño esto gente, me está doliendo, me duele, deténganse. Está muy inclinada, vecinos han compartido en redes sociales videos de sus cámaras de seguridad que han registrado como han resbalado y chocado motos, taxis, microbuses, patrullas de la misma alcaldía consideradas todoterreno y hasta transeúntes. Me gusta tus palabras divertidas, Magic Man. Pero nos te queremos. El messenger, tío, ¿por qué soy tan mayor? Aragón, cuéntame un chiste, segundo desayuno. No lo pillo, no, no lo pillas. No paramos hasta por la noche. Ay, Dios mío. Hora de la paja, video original. Son las tres y treinta y uno. Es la hora de la paja. Ay. Hacia, hacía, hacía que no caía. Hacia, hacía, hacía tiempo que no caía. Me disculpan. Hacia tiempo que no caía. Hacia tiempo que no caía. Perdónenme. Yo digo que el personaje 5 es mi hijo favorito, el amigo mamador. Pero ya probaste persona 2. Ay, persona 2, por favor. Cuando pasas del mamaste al ya mamaste. Ojo, ojo. No, 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 no. Las luces no extendidas, señor de los anillos. Señor de los anillos. Señor de los anillos, si Merry y Pippin tuviesen una pistola. Derrotar a Sauron. Quitarle la pistola a Merry y a Pippin. Gracias. Basta. Ahora te duermes. Te pego dos o tres veces. Me haces cero. Me haces cero daño. Y ya fue. Y ya fue. Ocurre, gente. Ocurre. No. 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 Gente. 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 No. 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 No se puede. No se puede. No se puede. No se puede mimetizar a gusto con ustedes en medio, ¿eh? Increíble. Acabo de guardar. No pasa nada. Me cago en todo. ¿Por qué estás haciendo chocolate pudding? Son las cuatro de la mañana. ¿Por qué estás haciendo chocolate pudding? Flan de chocolate. ¿Por qué he perdido el control de mi vida? Qué acurate. Qué acurate. En veces ocurre. Chinga a su madre el que me atropelle. Pedido frío. Partidor caliente. Gracias, Mexiquito. Dale al de Kinky se reprodujo en segundo plano. ¿Cómo? Ya, ya, por favor, ya. Ya, ya. Ya, ya, por Dios. Ya, ya, ya. La canción dice que le ahogue como si le odiase y tal. Y luego después el novio pues está ahí, ¿sabes? Está ahí muy de ahí. Está ahí muy de ahí. Futa. Federal Unemployment Act Act. ¿Mal? El vídeo habla de ti, Links. ¿A que te baneo, Vikander? ¿A que te baneo? O sea, es... Ah, Lince, pero soy un suscriptor de Tier 2. ¿No puedes banearme? Eso, eso... Pueden ser tus últimas palabras antes de ser baneado. Así te lo digo. Así te lo digo. No intensifáis. Porque él es tus flags. No curará mis sentimientos. Eso me pregunto yo. Viajero temporal. Mueve una silla. Línea temporal. Sáqueme de Europa. Ojo. Ojo, cuidado, ¿eh? Perdimos el Catán. Esta. Cadena perpetua. Mi cliente. Espero experiencia ganada. Llorando, tío. Llorando aquí. No. 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 La mentalidad de tiburón mal. A ver. A ver. A ver. Es que, o sea, sabían lo que iba a ocurrir. Sabían lo que iba a ocurrir. Hoy no hay meme. Estoy pensando cosas. No lo vi bien. Pero no están pagando. No. Ay, no. Por favor. Por favor. No. No. Ahora no voy a poder pensarlo cada vez que me comisionen un vídeo. Es un buen dogo. I'm not trying to... I'm trying to be obvious. Es un buen dogo. Ni feminismo ni masculino. Solo... Ni feminismo ni masculino. Somo emo. Mi género, oscuridad. Que tengo entre mis piernas, oscuridad. Pronombres. Ro-ok. ¿Es usted de un niño o una niña? Soy una amenaza. Silence, friends. Ey, ¿me haces un favor? Sí. Me. Lo. No. Ajá. 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 ¿Estás impresionado, Morty? ¿Me convertí a un anime, Morty? ¡Pico, pico, pii-! O tacos. Cuidado. 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 ¡No, no, no, no! No, no, eso es lo que él quiere Eso es lo que él quiere La carcajada es lo que él quiere No ¿Es posible ser un emo granjero? ¿Cómo le agrada a una chica? Creo que ni a tu mamá le agradas Papá, por favor Úsalo HDCPM Hoy debemos todos protegernos mejor Hoy debemos todos protegernos mejor Claro, claro Claro que sí ¡Clarence! ¡Soy el ángel de la muerte! ¿Estás... ¿Estás aquí para tomar mi escucha? Gracias Gracias por tanto Gracias Larsa Guadalupe la marihuana ¿Sabes qué es esto? Sí, eso se daba marihuana ¡Te le juro que yo no sabía! ¿Qué? ¡Déjalo! ¡Hija! ¡Déjalo! ¡Por favor, hija! ¡Hija! ¡Hija, cálmate! ¡Por favor, hija! ¡Hija! ¡Hija, cálmate! ¡Déjalo! 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 ¿Quién sabe por qué me han estado mentiendo? ¿Por qué lo dices? ¿Cree que nuestra hija es una adicta? Sí Pero es una adicta pasiva Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana En el momento que tuvieron relaciones para engendrar a Penel ¡Esto es un absurdo! Ningún absurdo El caso de su hija no es el primero Son niños y jóvenes que presentan síndrome de abstinencia Porque alguno de los dos papás Le pasa la información y la adicción a través de los genes O la madre a través del cordón umbilical A través de los genes ¿Qué? Fui yo la que fumo marihuana A través de los genes Le pasa fumar porro a través de los genes ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tú tienes... En tus genes, los genes previeron que... Que fumabas porros Dios mío ¡Mister Increíble! ¡Oh, Mister Increíble! ¡Mijos de puta! ¡Mijos de puta! ¡Mijos de puta! ¡Tú cerca hay que detenerse a mirar! ¡Yo nunca lo hago! ¿Qué? ¿Nunca revistas tu cabello y ropa? ¡Claro que no! ¡No puedo creerlo! ¡Disculpa! ¡Pero no soy niña! Pues yo siempre reviso Yo siempre reviso Yo, yo, yo siempre reviso Les follan O igual no Y por eso no lo hacen Y por eso... ¡Ay! Como... De verdad De verdad No, no hablaré de... No hablaré de política Lo prometo Después... Después de dos bebidas ¿Dónde estaba Gondor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Ay! El Warlock luchando Un Beholder O algo No lo sé No juego Dungeons & Dragons El Warlock Warlock Luchando un Beholder O algo así No sé No juego a Dungeons & Dragons ¡Qué hijo de puta! Tenía que haberme reído con este Es la hostia ¡Ay! ¡No, tío! ¡Por favor! ¡Me... ¡No! ¡No! ¡Fatal! 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 ¡Art! No quiero que te alarmen Pero se han hecho Un poco de la canción En el baile en la casa Y ahí están Bailando ¡Oh! ¡Me encanta esta foto mía! This is fine Cuando haces el test de Horny Te sale menos del 69% ¡Qué desgracia! Angry Video Game Nerd Está bien hecho eh Esta juega está bien hecho El live singing es complicado Y lo ha hecho bien La fellowship al 100% de su fuerza La fellowship al 99% de su fuerza La fellowship al 100% fulls La fellowship al 50% de altura La fellowship al 99% de Arrow Capacity Relatable Arroz, arroz Con cosas, con cosas Arroz con cosas Paella Lynx llora Lynx ha llegado Entiendo Sin voto Como no puedes hacer otra forma Bueno Bueno Se viene ¿Qué? ¿Qué? Por favor Por favor O sea Ni lo he pillado Ni lo quiero pillar No sé De qué anime es No sé qué referencia es No quiero saberlo Porque seguro que si pregunto ¿Qué es este personaje? Va a ser menor de edad Y va a ser peor O sea que Ya es bastante malo de por sí Como para ¿Sabes? O sea Ya está Pobre Kakaroto Peligro de Air Rape Uf Vale a verlo Ajá Merecido ¿Cómo tiene que ser Ser fan de Los Megami Ten En 2020? Están aquí los de Megami Ten Y les han quitado la mesa A los de Persona 5 Se está comiendo Los nuggers Del Nintendo Direct Porque no les van a anunciar A ellos nunca Porque nadie les quiere Les tira ¿Sabes? El personajillo Se lo queda Con el personajillo Y se lo come Y ahí queda 2021 release ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Megami Ten C5 Se viene Megami Ten C5 One more god rejected No gracias Estoy incesado En la vida eterna Ya todo es suficiente Relatable Relatable as fuck Ha llegado la hora De que escojas Tienes La La gay La del peace O la del cum Bueno Yo Yo lo tengo claro No sé ustedes Yo lo tengo claro You never see a cum man Fatal No sé dónde viene Pero fatal En el riesgo autístico Si soy Watch for Watch for Watch for children El mejor cambio Que hice en mi vida Reloj por niño ¿Sabes? En lugar de O sea Se puede entender Como reloj por niño O Cuidado con los niños El mejor cambio Que hice en mi vida José María María José Cuando paguéis Hijos de puta Cuando paguéis Una vez paguéis Hablamos Frodo Sauron Cuando se pone el anillo Chan chan Linkin Park Eso es todo Gracias Link Harder Daddy ¿What? Harder Daddy Eso es Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Blood Twist Era Link Cuando quería Expandir El anime Vendiendo en Thai Un anciano denuncia Que su hijo Lleva tres años Sin lavarse El padre afirma Que es un vago Y le hace la vida Imposible Pobre padre The Link doesn't fall from Link no se No se cae Demasiado lejos De los Weeps De los De los Otakos Anime basura Y me Me hacen Y me tiran Intervienen 30 jóvenes Y un marciano En prostíbulo Clandestino ¿Qué país es esto? Necesito ¿Qué país es esto? ¿Qué país es eso? ¿Qué país es eso? ¿Qué país es eso? Díganme Perú Increíble Well It was my first bath In 500 years Díganme Imagine the smell Of her feet I'm disappointed In myself Knowing exactly What you're thinking I must smell her Everything Bruh Imagine her armpits Díganme I have fucking For fetish Huh? Could you imagine How she smelled During those 500 years Truly a pungent odor Needs to be freshen Bottle up her juices I can smell The degeneracy Of this treat More than I can smell her Damn But you stank Stank I wonder how Her ass tastes like This is my first Time hearing Mithra talk And I don't know If I like her As much anymore Is there a Problem Tío Tío Dúchense Por favor Dúchense Échense el pito Pa' atrás Y bajen con la Y bajen con la Esponja ahí Rasquen la costra De verdad Que no duele tanto Joder Como que lo diste Tu modo más alto Pero me dejó Sacarle el chip A mi celular Para hablar Ojo Esto es un tremendo hack ¿Eh? Ah La cartera O la vida Toma El móvil también Oye Te importa Te importa Que saque el chip Y te llamo Ojo Es un tremendo hack Cuida ahí Relatable 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 Gracias por decírsela al reloj Iba bien hasta el final Iba bien hasta el final, tío Iba bien hasta el final Iba bien hasta el final ¿Dónde está el dinero, Lewoski? ¿Dónde está el dinero, Lewoski? ¿Dónde está el dinero, Lewoski? Tío, pero eso es fatal para los bebés Pero eso es fatal para los bebés, por favor No le hagan eso a los niños Les van a snookar ¿Estás mirando un programa para niñas? Club Wins tiene mucha acción Repítanse eso ¿Puedes pagar tus taxas? ¿Puedes pagar el dinero? ¿Puedes pagar? ¿Puedes pagar los impuestos que le ves al country every time? O sea, debería significar algo Pero es que no sé quién es ese señor ¿Quién es ese señor? Es que no sé quién es ese señor, gente Sí, pero es Joshi que no paga impuestos Big Joshi Big Joshi porque no paga impuestos Pierde la vida Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Cuál es el problema? Dice el terapeuta No para de cotear el señor de los anillos Lo siento Estoy tan cansado Me siento Para No, no Déjame hablar Me siento Débil Frágil Como mantequilla Untada sobre demasiado pan Asesina a una joven en licorería Lo matan a la señora de licorería Fue por vino y ya no vino Fue por vino y ya no Todas las niñas quieren probar Grosso y delicioso chocolate negro de Jack No puede ser real No puede ser real No puede ser real Me niego a que sea real No es real No es real Es un montaje Es un montaje Es un montaje Y por selfie Gracias, gracias Te lo mereces Te lo mereces Barra clap Barra clap De los dios mío Cut, run Oh my god Oh my god Eres tú Maggie Eres tú tía Eres tú tía Dios mío La cosa más tonta que me he cruzado Fidencia explica esto With all the knowledge in the world There is one thing Science still cannot explain What the fuck is up with Tonic water It tastes like shit And I hate it Prefieren hacer comentarios But in God's name are you doing Back up you crazy bitch Please give me huggy wuggies What the fuck What the fuck are you saying Pounces on you How could this happen to me Pay my mistakes Got nowhere to put Valor X3 What's this Oh wow Notices your bulge Let's have a little look What the fuck is up with I stayed open place And you call the duty This is so Oh my god Money You don't have a shirt on No, no, it's really hot in here No llevas camiseta Tienes un problema con eso Hace calor aquí Wait a minute Do you have pants on? Are you guys fucking? No, no Are you serious? Right in front of my salad? You guys are fucking gross Can I join? Ay Un clásico Un clásico Un clásico Por favor Por favor Dejen a Freud Dejenle morir A no ser A no ser Que pagues Dian Dibio Nintendo demandando a Mario Castaña Para llamarse Mario Mario Castaña Cobrando a la Nintendo Por mencionarlo En la demanda Supongo que Mario Castaña Debe ser un señor Muy estricto con el copyright Y se Fatal 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 Cancelada audiencia Cancelados audiencia Canceladísimos todos Está tardando en cargar Y no sé Primero error Haber nacido Segundo error En Latinoamérica Gracias Mario Ventura Que pasa con los pollos gays Que pasa con los pollos gays Cocodrino Cocodrino Entiendo 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 Se van Se van Se van de rave Se van de rave México fuera de contexto Zik Mírale Ahí A por el que va A por el que va Autoritario El que quiere matar A los ricos Y expropiar Los medios de producción El que solo quiere Que todos tengan Las mismas oportunidades El que quiere Conservar Sus valores y cultura El que quiere Exterminar A las otras razas El que quiere Que todos tengan Los mismos derechos El que dice Que la pedofilia Es una orientación sexual El que defiende La libertad individual Y la de libre impresa El que defiende La explotación laboral infantil Que durísimo Que durísimo Vale Capitán O sea Vamos a acabar Vamos a acabar en Guatemala Creo que este es Este es un buen punto Para darle al stop Este es un buen punto Para darle al stop Este es un buen punto Para darle al stop Los trabajadores de construcción Cometen Insólito error Y se vuelve Vamos a ver Bueno acá estamos moviendo Que de este lado Ya está soldado el caño Cierto De este lado Está soldado el caño Bien soldadito Hermoso Seguimos mirando el caño Seguimos mirando el caño Seguimos mirando el caño Llegamos a esta parte Donde están soldando ellos Los dos están soldando ahí Se están tocando la mano Aparte Y ahora vamos a tener Que cortar el caño Para poder sacar la escalera Porque no hay otra forma De sacar la escalera Acá Acá lo vemos Que se acaban de dar cuenta Mira Ahí va a apagar la máquina Va a buscar la amoladora Ve Ahora Resulta Resulta No se vaya No se vaya Miren la cámara Ahí está Ahí está Señálenle Señálenle Vale Joder Pobrecillo Pobrecillo Argentino Si es que Argentina Marquen desde ahí Marquen desde ahí Marquen desde ahí Estos son Argentina 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 Me cago en todo Bueno Maggie Eso ¿Qué tal ¿Qué tal Las reacciones Meméticas de hoy? ¿Cómo ¿Cómo lo has visto? Zuma Argentina Especialmente al principio Pero luego después Se luchó bien Se luchó bien Hicimos casi 200 Solamente caían 40 Algunos de ellos de Pokémon La mayoría de ellos de Argentina Porque Latinoamérica Es lo que es Pero Pero Aquí seguimos Se salió delante Se salió delante Que es lo importante Uno más Y Venía un meme mío Pues Anga Ya Ya para la próxima Ya para la próxima Maggie ha ganado Qué cosita más linda Sí La verdad es que sí Voy a enfrentarme A un meme De Pokémon basado Me parece a mí De aquí De aquí A cada vez Que nos toca hacerlo Y no me gusta No me hace feliz Pero eso es algo Que va a ocurrir Veo que hay gente Que está ahí Pegándose la suscripción Si se pega la suscripción Pueden poner Sus memes Para la próxima Así que Bueno Plántenselo Gentecilla Muchas gracias Muchas gracias Por venir una vez más Voy a quedarme un ratillo Con esta adorable gente Pero eso fue Así que pues Un besito Gente de No me hace falta